Las bases del torneo y las decisiones arbitrales. Estamos todos juramentados, señores, y esperemos que disfruten de este convivio que tiene el torneo de San Andrés para ustedes. Gracias. Entonces vamos a hacer el saque de honor. En este caso vamos a escoger ahí un portero. Y bueno, para que sea la inauguración, pues. Ahora, vamos a ver quién va a hacer el saque. El portero. El árbitro lo va a hacer. Porque ya está mi mamá, si quieren que le pegue. Ah, vaya que le pegue el pito, porque si no le pegue la mamá de él. Vaya, llámela, pues. Que no le pegue la rodilla y decirle, oíste. ¡Ey! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ay, Dios! ¡Venga! Y tiene su camisa. que opinas vos del torneo nuevo bueno que todo nos vaya bien somos los actuales campeones vamos a seguir ganando ahorita está bien júrese 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 bienvenido júrese para el saque y va a ser ahí ahorita está Buena, buena, buena Ustedes van primero ¿Qué opinas vos del torneo? Hombre, todo bien, original Estamos con todos los poderes ¿River? Sí, River, River, River ¿Qué pasó, pues? ¿Qué dice Don Will? Estamos aquí ¿Cómo estamos? Aquí estamos A ver qué dice Vaya, pues, está bien Drigo Cuervo Cuervo Decía ahí que va River contra Manchester Manchester City Chieva No Ey Espérame Ey, ustedes van primero Sí Con Manchester City Ah, pues sí Juventus Manchester City Ah, no, vamos nosotros No, usted es el segundo Ya le voy a tomar la foto Baja aquí, pues, ahorita Venga, soy Muñeco 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 Másate, hombre Te siento Dejame a ustedes, vamos Ay Gracias, Román, que lo dice Decirle Pongámoslo ahí, pues Ey Pongámoslo ahí, pues Equipo Pongámoslo rápido, pues Porque tengo que tomarle el otro Y a nosotros ya le tomaste foto No, esperate Ahorita Es que es de último Vamos Vaya, Manchester No, 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 no No, pero tiraste Dos, dos, dos Vaya Esperate, que falta aquel Manchester City contra Juventus Primer encuentro Prepárense Y De un buen testáculo Va, démosle Espérame que Voy allá Ey Ey, la foto ahí rápido Chipo La foto ahí rápido Vaya, viniste vos más abajo Vaya, ustedes Esperate Vaya para acá Porque es oscuro Sale Sí, sale oscuro Por el sol Baje, baje Dele Vamos, vamos Eso Ahí estamos Ahí, ahorita Sin alineación No, ahorita Está bien Esa es la hoja Ajá, pero esa Sí, téngala usted allí No hay problema Te da Qué 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 Má La ciudad de Guadalupe